Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de cocina con entrefuegos. Hoy os vamos a presentar unas fabulosas albóndigas con salsa de manzana y coco. Os quedarán de lo más jugosas y tiernas, así que vamos a por los ingredientes. La carne, coco rallado, el huevo, pan rallado, ajo y perejil, sal, pimienta y curry. Picamos muy bien el ajo y el perejil. Ponemos en un recipiente todos los ingredientes y mezclamos bien. Damos forma a las albóndigas y posteriormente las enharinamos. En aceite bien caliente freímos las albóndigas. Para empezar a hacer la salsa le pondremos la cebolla, la manzana y la zanahoria. En una olla pochamos la cebolla, la zanahoria y la manzana. Seguidamente le agregaremos los demás ingredientes para hacer la salsa. Tras unos 20 minutos de cocción trituraremos bien. Agregamos las albóndigas a la salsa. Por último le añadimos la manzana y el shiitake previamente salteado. Posteriormente pochamos unos 20 minutos. Ya solo nos quedará emplatar las albóndigas. Os recomiendo poner por encima un poquito de cebolla crujiente. Le va a dar un toque especial. Espero que os haya gustado esta receta. Y recuerda suscribirte al canal de Cocina con Entrefuegos. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!